Ah, yo he de decir que este canal lo veía antes, ¿eh? Ray Canabis. ¿Ves? ¡Hostia! Tengo el like puesto y todo en este vídeo, tío. Lo que no sé es por qué dejo YouTube. Porque hace un año que no sube, ¿no? Este vídeo se titula Marihuana Comestible. Dura 12 minutitos. ¿Lo vemos de chilo o qué? ¿Qué tal, anza perros? Yo soy Ray Canabis y guachile cabrón si tenemos un vídeo de comestibles. ¡Empezamos! Pam, pam. Mira qué intro, tío. Pim, 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 pim. Oh, 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 oh. Chica, nice. Ustedes saben. Pues Simona, perros, hace ratito, me la sé a dispensar, ¿eh? ¿Veis lo que me traje? Creo que tiene brownies, que por cierto, me están dando hambre. Todavía no he cenado y son casi las 12. Tiene gominolas y zumo. Es un bocata, ¿eh? Claro, pero no es que tenga el sabor, es que coloca, ¿sabes? El dulcecito, este dulce tiene 10 miligramos de THC, es de sabor manzana. Lo que pasa es que el tío creo que decía que había que tomar por separado. Y el tío en el vídeo toma todo, ¿sabes? Pero junto. Ya los he comido antes, también me traje el clásico brownie, como no, a dos o tres de ustedes ya me habían dicho, ¿y qué pedo con los brownies recanado? Este es el segundo. Uf, madre mía, me han traído la cena. Antes lo digo y antes me la traen. Venga, hasta luego, bro. Madre mía. Hostia, me han traído hasta Coca-Cola, tío. Esto es otro nivel, mirad. Coca-Cola, bueno. Y el bocata. Este stream ha sido patarcinado por Coca-Cola. Y por bocadillos el casino. Venga, le doy al vídeo ese. Aquí seguimos viendo el vídeo, aquí no lo vamos a cortar. Mirad, mirad qué bocadillo, qué pinta. La voy a guardar los pobiernos. Huevo, pechuga, queso, bacon. Uf, tremendo. Tremendo. Tremendo, bocadillo. La ha pegado. Hasta se me hace un bocadillo. Comiendo. Bocadillo. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que la verdad no van a andar dando el pinche tufazo. Acá marihuana, no te van a dar como si nada. Pues no van a andar dando el olor, cabrón. Eso sí, le va a poner la cara de bien marihuana. O sea, ya sabes, ¿no? Ya ves si lo voy a hacer, tío. ¿Querías desear al micro? What the fuck? Bro. Cogerlo, pero en español, no es latinoamericano. No, nada, ¿no? Es que pedo, cabrones. Ay, porque el cable ha pegado. Las maneras más saludables de consumir cannabis, cabrón, eso la gente está chido, ¿no? Como para la gente que, pues, quiere consumir cannabis, pero no les gusta fumar, o no pueden fumar, tienen asma, o qué sé yo, ¿no? Pues ahí está, también esta es una de las maneras de que ellos pueden consumir cannabis. Pues si tienes asma y quieres colocarte, ¿cannabis comestible? Dicen que sí. ¿Cannabis, cabrón? Pues si tienes asma. Y pues la otra, pues, que les dura más el efecto, cabrón. Lo demás no pasa nada. No pasa nada. Pero les puede durar digamos de 4, 8 horas, o hasta 12 horas, no, nada mal, imagínense que viajesote, tatuada madre. Vale. 30 segundos. Hostia, 12 horas de colocón, ¿eh? Eso es mucho. A ver, primero, maná. Las desventajas. Hijo. Las desventajas son como para esa banda que a veces cocina brownies en su canton, cabrones. Pues eso de que la garra de tantílados y está cabrón, la neta, pues hay banda que si... Elite no, quiero Evelyn, Evelyn, quiero Evelyn, ¿no? Elite, Elite no, Evelyn. Es que si hablas y a la vez estoy reaccionando a un vídeo, no se escucha. Hostia, es verdad. Las desventajas, pero esta está chida y a la vez como que no, y a la vez sí. La neta está chingona. ¿Cuál es que hablan después de qué? Esto depende de ustedes, que en cuánto tarden en hacer digestión es lo que va a tardar en hacerles el efecto del comestible, digamos, tardan una hora y pues, digamos, ustedes van a irse a tirar cotorreo, no, van a ir a tirar party y pues, bueno, no, pues yo creo que esto va a tardar una hora en llegar allá donde voy a tirar party, ¿no? Y pues imagínense, habiendo el brownie antes de irse y ya en una hora... El tío dice, si tienes una fiesta, una hora antes te tomas un brownie de esos. O sea, ¿qué cojones? Ya les pegó, pues ustedes ya van a ganar este en ambiente. Otra es como que antes de entrar al cine, ¿no? Pues ahí te avientas un brownie, un dulcecito también. Pues imagínense cómo te quedas viendo la película, cabrones, a toda madre. Otra cosa que como para la gente que no tiene pues mucha experiencia, fue su primera vez, 10 miligramos es lo que le recomiendan. Este tiene 10, el brownie tiene 10, ¿se acuerdan que el dulce también? Ya la bebida son 30 miligramos, aquí son 50 miligramos. Hostia, pero... 10 miligramos la primera vez, qué cojones. Es muchísimo, ¿eh? O sea, 10 miligramos. He comido este... Ahí está, marihuana antes que hablar de 5. Ahí está, ahorita les voy a hacer una cercanía para que ustedes miren los productos más cerca y vean cómo está el pedo. Guachos. Jodo con los dulces, ¿eh? A ver, el brownie es lo que yo creo que mejor pinta va a tener. Che, confío. Es de chocolate, no mames. El zumo también tiene buena pinta, la verdad. Ahí está, pero vamos a empezar comiéndonos primero el brownie. La neta, estos a mí me gustan un chingo, cabrones. Iren, guachos. Y pues miren, cabrón, les voy a dar también dos tips. Si quieren que les aumenten los efectos de los comestibles, traten de después comer algo grasoso, después de que hagan comido comestibles, coman algo grasoso para que les peguen más rápido, para que les dé el efecto más potente. Otra cosa, también traten de comerlos con el estómago vacío para que vean cómo les va a pegar, cabrón. Eso sí, si es su primera vez, la neta no se le recomiendo. Hostia, el tío recomienda tomarlo con el estómago vacío. Si te lo tomas con el estómago vacío, eso te entra enseguida al cuerpo, eh. Joder. Porque les puede dar un mal viaje bien cabrón. Neta. Guachin, cabrón. La neta aprovecho. No, la neta. Primero tienen un chingo estos brownies, cabrón. El tío se come medio brownie, después se bebe medio zumo. La neta no le agarres nada de sabor a mota o aquí, porque veis como que les agarras el sabor aquí y a la bebida. Tampoco. La neta le agarra bien rica. Bueno, la bebida sí le agarras un poco de sabor aquí, neta. Pues ahora vamos con el dulcecito. Ya está tan chida estas madres, cabrón, porque imagínense antes de ir a tirar cotorreos se avientan un dulcecito, 20 miligramos, 30 yo qué sé yo, las tallas llegan a tirar cotorreos bien a gusto. Pero yo creo que este hombre vive en Estados Unidos. Bueno, estoy seguro. Y si no, en algún otro país donde sea legal, porque todo esto lo compra de forma legal. Tú dices está bien rico, cabrón. Le agarras un poquito de sabor a alguien. Por internet. Voy a comprar algo aquí. No, porque dijo que... Hice un vídeo yendo a la tienda. Física. Si estás malo de la garganta y no puedes fumar, pues es un buen remedio. Qué cojones. Pero bueno. A ver, esto por internet no se compra fácil, ¿no? No sé. A ver, nunca me he metido ahí, obviamente. ¿Qué no? Bueno, Alberto, el experto. ¿Cuánto un tiempo sin fumar? Venga a ti, que sí. Pues ahí está. Cámara que está cachillo. Ay, que no se me captura esta mierda, tío. Ya queda poco bocadillo. Bueno, casi no. Mami, está bien bueno, cabrón. Eso sí, pero si les ofrecen un brownie por ahí, la gente apónganse al vergas, cabrones. Porque, digamos, ustedes se van a ir con la pinta, ¿no? Con un pastelito. Y si no, me va a pegar, ¿no? Pero pues como aquí yo sé cuánto tiene. Tiene 10 miligramos de THC. Ustedes les pueden ofrecer un igual de morrito y puede tener 100 miligramos de THC. La gana está cabrón, perros. Imagínense. Hostia. Este hombre está diciendo que el que está tomando tiene 10 miligramos, ¿vale? Que es bastante. O sea, a lo mejor es como fumarte dos o tres porros, ¿sabes? Y el cabrón dice, tenéis que tener cuidado por si en la calle se ofrecen uno y os dicen que tiene 10 y tiene 100 miligramos. O sea, ya es que con 100 miligramos, tío, vuelas. O sea, morirte no te mueres porque no te puedes morir de sobre dosis, pero volar. O sea, tú ya... A lo que te haces el primer mordisquillo ya te has ido, tío. O sea... En fin. Oye, pues a lo tonto. ¿He comido el bocata súper rápido? GG, boys. ¿Con bocata es bocata o bocata es...? Era necesario. ¿El qué? ¿Bocata de comer o bocata de...? No lo pillo. Ah, pues no lo pillo. ¿Y no lo pillas? ¿No te puedo explicar? No, no, ahora lo dices. ¿Has visto cómo conocí a vuestra madre? No. Pues hablaban de los porros como bocata. Ah. Qué guay. Me vas a mandar ese trozo, perdón. He manchado el ratón sin querer, así que lo voy a limpiar. Creo que ya. Listo. Bueno, voy a acabar de ver este vídeo, que si no... Eso sí, también. Siempre empiecen con poquito, pero siempre empiecen a cagar con mordiditas. Yo soy muneo esta mañana. Vale. No vayan a decir, no mames, se me quedo vacía y se abeten todo. Y después de rato van a andar a ver este vídeo. Hola. Como mi vídeo. Álvaro. Te están viendo el vídeo en un stream, ¿no? What the fuck? Y no lo pones pantalla completa. ¿Qué dice? A ver. Y captura la pantalla entera. ¿Qué cabrón? Restalkers. Restalkers. ¿Qué cabrón? Ha sido Alberto, ¿vale? Que con... Ha sido Alberto, Álvaro. Espero que lo escuches. Te lo he comentado por si acaso. No. Yo estaba aquí viendo... ¿El qué? ¿El qué? Está baleado. ¿A quién? A mí no. Sí. No. Sí. Que no. Mira. No puedes hablar. Que no, mira. Actualmente estás vetado. Que no, mira. Ha sido Alberto. No me sale nada. Claro, claro. ¿Verdad? What? ¿Y por qué pone que estás vetado? No estoy vetado. ¿Qué cojones? ¿Pone? Ah, no, coño. Hola, Dios. Vale, pero dame la vida. ¿Qué era Álvaro cuando estaba viendo tu stream? Otro tip, perros, este. Como la cannabis así como ahorita líquida. La vida así comestible. La gente te pega más rápido el líquido. Hombre, la líquida te pega más rápido porque se dirige mucho más rápido. ¿Me ha hecho un ignore? ¿Quién? Tú. Vaya. Yo ya he comido, como digo, ya he comido estas madres antes. No piensen que ustedes porque me vean acá, come y come. Pido, ¿qué tal? Se vean también con la pinta de que no, a ese güey no le pega. No le pega nada, no lo se pone acá. Ay, fiel. Yo le digo nada. ¿Has visto lo que te ha pasado? A ver, lo voy a dejarme acabar esto, mancha. Joder, que lo veas, tío. ¿Qué le ha pasado? ¿No lo has visto, loco? Vale, ahora. A ver, ¿por qué empezamos? Se nota que el tío ya va fumadísimo, eh. Y han pasado a lo mejor diez minutos, ¿vale? Hostia, y todavía va a fumar. Este me va a morir. A ver, morir no se puede ya, pero... Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar para hacer un review. Pero más adelante, esperen el review de la Blue Dream. Ahí, comiéndose la mota, perro. Comiendo la buena mota. Me acuerdo que había un pavo... Bueno, ahora lo veremos. Chiboloso, no hay pichiclotón. Mira, pero es porque ya está que retorno y te voy a regresar. Pues espérame que pase una hora y luego les voy a decir cómo estuve todos los comestibles. Estamos aquí viendo un vídeo de marihuana comestible. ¡Oh, sí! Bueno, pues... Pues una suscripción de Alberto. Madre mía, bro. ¿Qué pasa? Espera. ¿Qué has hecho? Un momento. Me acabo de silenciar en Discord, ¿vale? Vamos a devolvérsela. Vamos a su canal y nos vamos a suscribir. Nada, tío. Ya está, ya estoy, ya estoy. Me estoy diciendo un segundo. ¿Qué tal vas con el stream? Tengo miedo. ¿Por? Tengo miedo. ¿Yo por qué, tío? No lo sé, pero tengo miedo. ¿Qué pasa? La música la van poniendo cada vez más alta. Hostia, se escucha como la música, tío. Sí, sí. Madre mía. F***, sí, man. Oh, Dios mío. Sí. Y me ha dejado poner mensaje. No sé si la suscripción. Twitch Prime se ha suscrito durante tres meses con la antigüedad de un mes. ¿Qué? ¿Qué? Durante tres meses con la antigüedad de un mes. Claro, cabrón. Porque como has estado estos días sin hacer stream, no te he dado la sub. Joder. Oh, f***, tío. Bueno, pues... ¿Qué es tu antigüedad? Tú llevas seis meses y yo llevo tres meses, ¿eh? Algún día te voy a superar, tío. Lo tengo claro, ¿eh? Jamás. Jamás. Y nos hemos devuelto aquí la suba. ¿Qué a Raúl dejé? Jamás. Podrán superarme. Ven, ven. Vamos a terminar este vídeo. Que si no, no lo acabamos en la vida. Quiero que veáis cómo estaba el tío al inicio del vídeo, ¿vale? No me digan que acaba fumado. Ok. Mirad cómo acaba el final del vídeo. Bueno, a ver todo el humo que hay, joder. Pero vamos a verlo. En este vídeo que metemos de comestibles, lo voy a hacer este de 500 miligramos. Ya, tío, que parece un concierto esto. El vídeo se llama Marihuana Comestible. Gracias.